Tras dejar la Ciudad de México, la caravana migrante de Centroamericanos llegó en camiones y aventones a la capital de Querétaro en medio de un dispositivo policíaco de seguridad. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana salimos de México. Desde las 5 de la mañana los dieron allá en el DF, los pusieron el metro que le llaman, el metro, como una hora en el metro. Luego los bajaron después de una hora aproximadamente y nos venimos caminando, caminando. Luego conseguimos ray en un tráiler, los dieron ray directo hasta acá. El gobierno de la entidad y diversas organizaciones sociales brindaron apoyo a los migrantes, algunos de ellos ya resentidos en su salud por el cansancio y cambio de clima. Principalmente lo que hemos atendido son infecciones respiratorias, por los cambios de temperatura que ha habido, pues que ellos vienen de climas más tropicales, un poco más cálidos. La mayoría viene con infecciones respiratorias agudas. Los integrantes de la caravana marchan con fe al norte del país, esperando que un milagro cambie la política del presidente Donald Trump. Bueno, pues sabemos que Donald Trump ya está en lo que está, ya es presidente, pero pues con la fe en Dios, pues nosotros vamos para adelante. A lo que decía Dios, no Trump. Él con su política y nosotros con la fe en Dios, vamos a pasar al otro lado. Este sábado la caravana pernoctará en Querétaro para el domingo continuar a Guanajuato, aunque algunos migrantes ya se han adelantado hacia Jalisco. En Querétaro, línea informativa, Omar Hernández.